No sé qué hice pa' merecer El amor que me ofreces En tus besos dulces sabor a miel Cruzarme en tu camino Me hizo creer que el destino ya está escrito A pesar de tantas almas volando En esta inmensidad caímos Y aunque nunca me habías mirado Nunca habíamos conversado Caímos en esta relación de amor Juntamos nuestros caminos Ayudándole al destino Y ahora estamos juntos los dos Qué emoción tú y yo No sé qué hice pa' merecer El amor que me ofreces En tus besos dulces sabor a miel Si otra vida vuelvo a tener Seguro y claro te lo que Elijo para amarte otra vez Y si te encuentro en otra vida Volvería a amarte una y otra y otra vez Y somos los reales del río Perversa y hermosa a la vez Cariñosa de vez en vez Hermosa tu esencia de mujer Disfrutar de tu amor Placer sonre contigo Desestreses lo que provocas En mi ser Y aunque nunca me habías mirado Nunca habíamos conversado Caímos en esta relación de amor Juntamos nuestros caminos Ayudándole al destino Y ahora estamos juntos los dos Qué emoción tú y yo Y ahora estamos juntos los dos En mi ser Y ahora estamos juntos los dos